La tumbamos, nos podemos ir sin problema Morgana tiene... Tiene R No hay bat, no hay bat Pensaba que tenía R y si le daba tiempo, la podía sacar No hay bat, no hay bat, no hay bat No hay bat, no hay bat Salgo en 5 Voy para allá What the f*** niq Uy, se van a morder No, no, no llego a la animación de la cura 200 de farm 2 2 2 2 2 2 3 7 7 7 7 8 9 10 11 12 14 14 20 15 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Pero no creo que le pueda yo, eh. Pero uno que baquee el Renekton, ¿por qué no baquee? No, no, no. 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 a la vez lol ese daño el día dragón de las montañas a la vez se ve y no 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Date! ¡Llegan en la base! Yo voy, yo voy 11 Trinidad ya está subiendo ya. Tratenlo, tratenlo. Ganamos, eh. Si tan solo hubiese robado la ulti. Ganan, ganan. Le cancelé el baqueo al Trinidad a las justas creo. Oye, ¿no te esperó ahí el wey en el arbusto para matarte? O de repente, no sé. Puede ser. ¿Estaba esperando a alguien? No creo. Yo creo que estaba baqueando para cuidar la base. Ah, report full team flavor. Ay, qué flamers eran esos tipos, wey. Qué pedo. Entraron sus renders. Escribían. Esas son las nombres. Dijo malditos silas, no me dejó baquear, eh. Ah, vale, vale. Nice, nice. Al menos me arregnó el KDA, dice. Jejeje. El daño que mete el Draven, qué asco, puto asco. Eh, men, voy a jugar unas normalitas con unos amigos. ¿No quieres venir? Ah, dale, dale, suerte, wey. Ya, ahora te... ¿Ah? ¿Cómo, cómo? ¿No vienes? No, este, pero gracias por la invive. Ah, vale. Ah, vale. Ya, está bien, suerte, suerte. Igual, bye. Ah, 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 ah. Pues, o sea... Podría haber ido, pero... No sé, men. Quiero subir el hilo, ¿sabes? Quiero... Quiero subir un poquito de hilo. Bueno, más... O sea, quiero llegar a Platino 1 el día de hoy. Es lo que quiero. Lo que deseo. Ah, que le cago, hombre. Se me olvida compartir el streaming. Joder, chaval. Eh... Pum, pum. Me gustaría jugar, este... Algo por mientras que... Que busca partida y... Y así, pero... No sé. I know, I know. O sea, podría jugar Normals para aprovechar, ¿no? Aprovechar y... No sé por qué se ve esto, eh. No, disculpa. Eh, no sé por qué se ve así el rojo, el... Fondo de escritorio. Vamos a descargarnos un fondo de escritorio. Lo tengo bugeado, al parecer. Creo que lo borré o algo. A ver, vamos a buscar algo. Este... ¿Qué ponemos de fondo de escritorio? A ver... ¿Qué ponemos de fondo de escritorio? 1366 x 720. Ojo, 720. HD Ah.... Gains. A ver... A ver... Mmm... Que puede estar bueno, hombre. Mira, este es el que tenía antes, pero, se vea mal. Este juego Nier Automata Quiero jugarlo Se ve que esta verga wey Pero No hay money Con lo que me acabo de gastarme Para los cascos y para la camara No hay money Me invito a ser desanimado Deja Se aguitaron o que Pinches perros Se desanimaron Ni pedo Ni pedo Estaba checando Un fondo de escritorio Pero no se que Alguna recomendacion No tengo No tengo recomendaciones Yo tambien uso Yo uso el clásico Ah si? Un toque Me puedes esperar un toque Voy a entregar una cosa Dale Dale Será unos Cinco minutos Máximo Oh mira El de Ah ne Esta bien caca este ¿HP? Nos ponemos uno de HP Este es Kane No? Si este es Kane Monster Hunter Worlds Wallpapers Ah tambien esta verga El juego de Monster Hunters Lástima Que no tenga money Y creo que Pues mi PC tampoco lo agarraría Ahora que lo pienso Porque si Osea le cuesta agarrar el El apice Ahora Imaginate Intentar jugar Esto me El Monster Hunter Oh shit A ver Ponemos esta o que No esta Esta morra No se su historia No se porque tiene Tapado los ojos No se porque tiene Esa arma O porque va vestida asi O porque tiene un hermano Que se le parece a ello No se si Ni siquiera se si es su hermano Supongo Que si se le parece a su hermano Pero No se nada Tendra que verme Un chingo de copias Un chingo de copias Un chingo de capitulos Gameplays A ver Que nos tiene Vamos a buscarlos En youtube de una vez Vamos a buscarlos Game Uno Capitulo Uno Auto Auto Como se llama No se llama Auto Aquí esta Nier Automata 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 Nier Automata Anime What Gameplay Lo subio Revenant Quien mas Nada mas Muy buenas Muy buenas Gente Soy Revenant Y estamos aquí Con un nuevo juego Para el canal Uno de los Y Un нед Un Y Y Un 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 Gracias.